Completamente quemado, en estas condiciones quedó el vehículo del parcelero Mariano Guzmán de 66 años, que fue encontrado muerto con varios disparos en su cuerpo al interior de su vivienda en Victoria, en la región de la Araucanía. El ingeniero se informó que mientras funcionarios policiales realizaban sus rondas habituales, escucharon disparos y se encontraron con encapuchados que rápidamente escaparon a fundos colindantes. En ese momento, personal policial ingresó a la vivienda. La vivienda evidencia el hallazgo de un cuerpo, el que se encuentra en un pasillo de esta vivienda, presenta diversos impactos balísticos, aproximadamente cuatro, los que produjeron su deceso en el lugar. El fiscal de turno decretó la concurrencia del personal de la PDI y del Laboratorio de Criminalística para investigar y dar con los responsables del hecho. Para ello, los impactos de bala serían una prueba fundamental. Y conforme a las pericias que se están realizando, corresponden a heridas por arma de fuego, de puño, específicamente revólver. Ataque que generó dudas sobre si se trata o no de reivindicaciones territoriales mapuche. Se trata de un pequeño parcelero que recibe en este lugar. Si bien aledaño, un sector en el que efectivamente existe una medida de protección decretada y en curso, no existe ningún reporte previo de que esta persona haya tenido algún tipo de conflicto con algún tipo de comunidad o dentro de la problemática que usted consulte. Lamentable hecho que suma una víctima más de un ataque en la región de la Araucanía. Jimena Yindel, CNN Chile.